Los días 14 y 15 de marzo se realizará en Playas de Puerto Vicente Guerrero el primer torneo nacional de voleibol de playa, informaron en entrevista organizadores y prestadores de servicios turísticos de este punto de playa. Anunciaron que en este momento ya están confirmadas la participación de 18 equipos de diferentes estados de la república, por lo que en este momento están trabajando ya a marchas forzadas para recibir a todos los deportistas que van a llegar de estados como Querétaro, Morelos, Puebla, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México entre otros. Lo importante aseguraron es que además de que este torneo será de primer nivel buscarán que se sigan organizando en años posteriores con el único propósito de apoyar la organización de este tipo de torneos de talla nacional y de esa manera ir viendo el talento que hay en esta zona. Asimismo y por añadidura señalaron las personalidades que fueron entrevistadas, sirve para darle una promoción importante a esta zona de Bahías de Papanoa y las playas de Puerto Vicente Guerrero. Un deporte ya muy conocido se puede decir mundialmente que es el voleibol de playa. Aquí la manta que tenemos atrás nos da las premiaciones. Para el primer lugar tenemos 12 mil, el segundo lugar 6 mil, el tercer lugar 4 mil y un al final este decisivo cuarto lugar de 2 mil pesos para que valga la pena la venida hasta acá. Al parecer tenemos equipos de fuera, queremos hacer un torneo a nivel nacional que vienen del Estado de México, Morelia, Querétaro, a nivel Estado, Igualas y Guatanejos, esperemos Altamirano también esté presente, a nivel municipio, Tecpan, San Luis de la Loma, nuestra localidad, Puerto Vicente Guerrero, Papanoa, si me cabe mencionar, entre otros. Queremos más que nada el turismo aquí, como ya ha sido mencionado, esperemos sea un torneo a nivel nacional muy bueno. Traemos un árbitro a nivel mundial que se llama Emanuel Batani y uno a nivel nacional que es el profesor Retana, Santiago Retana. Cualquier duda, cualquier explicación tenemos las páginas de Facebook que es Víctor Valdés y Viridiana Damián, cualquier inscripción, inscripción, las inscripciones de 500 pesos, es una cuota válida para algunos otorgarles lo que es el hospedaje. Sin más que decir, esperemos que sea un gran torneo y que se repita y tener el apoyo del estado y del municipio. El inicio, sí. El inicio es el día 14 y 15 de marzo, aquí presente en la playa Puerto Vicente Guerrero, en la derramada del Delfín. Primer torneo de playa, de voleibol, aquí en playa Puerto Vicente Guerrero. La finalidad de este torneo es dar a conocer nuestro municipio, ya que pues por cuestiones de cosas se ha dado al olvido o no sabe uno dónde es, queremos que se dé a conocer. El objetivo principal es la promoción de nuestras playas, como se dijo anteriormente, darnos a conocer, que la gente venga y sepa que son playas seguras, pueblos seguros, que estamos para brindarles un mejor servicio y una mejor atención. Y agradecer de antemano a todos los patrocinadores, pero en especial a nuestro presidente y a mi amigo Ramón, que en verdad nos han echado la mano bien. Y a ustedes como medio de comunicación, agradecerles bastante también, porque gracias a ustedes nos damos a conocer y vamos a dar a conocer este torneo. La invitación está abierta, entonces probablemente y seguramente van a venir más equipos, ya con este favor que nos están haciendo ustedes los medios, pues se va a difundir de tal manera de que van a ver que sí es verdad, que sí se va a realizar, dónde se va a realizar y las condiciones. Sí, sí de verdad es la invitación, es para que vengan a disfrutar de la playa, para que vengan a ver un espectáculo que no es muy común, el voleibol de esta talla nacional, que lo vengan a disfrutar y que vengan a convivir y a comer rico como se come aquí en la costa y principalmente aquí en Playa Escondida. Pues dándole el aval a este gran torneo para que todos los jugadores puedan participar y no tengan ningún inconveniente con sus afiliaciones en cada estado. Los organizadores de este primer torneo nacional de voleibol de playa se han coordinado con las autoridades de la localidad y municipales, quienes fueron representadas por el director del deporte Ramón Eduardo Abar Cabello, quien dijo que el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Doña Díaz, ha mostrado toda la disposición para apoyar esta actividad. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández.